Puedes volver a empezar, siempre y sin mirar atrás, puedes cambiar, pero siempre vas a comenzar. Ya escucharon sus voces, estamos con la Buenos Aires Blues Band, una banda que viene creciendo dentro de la nueva órbita blusera. Ellos no hace mucho estuvieron presentándonos, Todo Vuelve, un disco que realmente ha cosechado excelentes críticas de la prensa especializada, como así también del público en general. Te comento que este estupendo septeto, hoy tenemos dupla, está próximo a celebrar sus 14 años de existencia el 27 y 28 de septiembre en el Auditorio Kraft. Fan Rockers, es un gran honor recibir nuevamente en nuestros estudios al Pulga Voz y Guitarra y a Julián Jan Márquez Bajo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Es un placer siempre venir acá. Primero porque estamos cómodos y después porque es como una cosa que dice Mirta Legrán, que trae suerte el programa. La verdad que siempre que venimos... Explotaron la trastienda. Explotamos la trastienda y previos shows también. Y el vapor y agua. Estamos muy cómodos y la verdad que nos gusta mucho venir a visitarlas. Bueno, de nuestra parte nos encanta que nos elijan. Está bien. Bueno, te decía que cuando tocamos hay ronda de prensa y bueno, elegimos venir acá siempre nosotros. Siempre que ser. Como opción uno. 14 años ya de la formación de la banda. ¿Qué se siente? ¿Cayeron en cuenta? ¿Cuál es la sensación al darse cuenta que...? Y mirá, en los ensayos nos estamos dando cuenta cuando estamos repasando temas de viejos, temas incluso que... Y eso que tienen dos discos, nada más. Tenemos dos discos, pero por ahí atrás de ese primer disco hay una suerte de EP o una suerte de temas que se distribuían en forma... No llegamos a cassette, pero en discos muy precarios, muy artesanal. Y estamos reflotando esos temas también que, bueno, por eso en los ensayos decíamos... ¿Y esto de qué año es? ¿Viste? No teníamos el registro de qué año era. Y bueno, sí, 14 años es una cifra interesante. Es un número también que por ahí nos caracteriza, 14. A mí no. Tenemos casi un astróloga, pero numeróloga todavía no. Bueno, está buenísimo ver temas viejos. Ver para atrás está bueno. Eso es lo que estamos dándonos cuenta. Lo que... No cosechar, sino la gente que tiene buena onda. Siempre decimos que se pasa por una cuestión de energías, ¿no? Y que eso, las relaciones que trascienden son las que están empardadas en cuanto a energías. Nos pasa acá, nos pasa con otra gente de radios también. Que, bueno, mirando hacia atrás vemos con quiénes tenemos más afinidad o no. O qué lugares nos gustan visitar más. O nos gusta charlar, incluso. Sin un micrófono o sin un medio de por medio. Nos gusta aprender, charlar, viste, músicos. Y, bueno, 14 años es una cifra interesante. Y que también está bueno porque aprendemos de los pasos maldados. Y tratamos de revertirlo de acá en adelante, viste. Porque tenemos ganas de seguir proyectando hacia adelante. Y, bueno, queremos hacer 14 años más, 15 años más, 20 años. El año que viene, el número 15 va a ser como muy particular porque... Vamos a poner vestidos, ¿no? Claro. Y vamos a entrar con alguien de la mano. Claro. A fin de este año, bueno, tenemos unos shows también. Y, bueno, queremos cerrarlo, viste, con un brochecito de oro. Y después te voy a adelantar una primicia, si querés. Por supuesto. Para el año que viene. Pero estamos ahí como medio verde. Y creo que de nuestra parte el productor también les va a dar una novedad noticia. Pero eso va a ser fuera de aire, ¿no? Bueno, un adelanto voy a dar igual acá. Ok. Dale. Así que nos vamos a compartir las primeras. Cuántas sorpresas, cuántas sorpresas. Por eso venimos siempre. Viste, siempre sorpresas. ¿Y cuál creen que es la clave para que un grupo perdure tantos años como es el caso de ustedes? Y el factor humano, sobre todo. Siempre decimos, nosotros no somos la típica banda de amigos que forma una banda, ¿no? Es al revés. Entonces, un grupo de personales se conocen en base a una banda que se termina siendo dos amigos. Y me parece que la clave de la convivencia está ahí. Y después también se depuró de... ¿Cuánta gente pasó? Por lo tanto. Pasaron, pero a comienzo. Pero la realidad es que el grupo este ya tiene ocho años de estar junto. Ocho y más, me parece. Ocho, nueve años. Y también está... Esta formación, ¿no? Estamos ahora. Lo que pasa es que por ahí trasciende lo musical, incluso el hecho de compartir tanto tiempo juntos. A veces los ensayos se tornan como sesiones de terapia. Y nos contamos los problemas, dejamos los instrumentos de costado. Y tomamos una cerveza o charlamos. Y creo que eso también genera, retroalimenta y nos sirve para hacer nuevas canciones. Esas sesiones de terapia nos sirven para hacer nuevas canciones. O son disparadores de su ponte. En el show de la trasciende hicimos audiovisuales. Que no teníamos pensado hacer, pero hicimos para cada tema una historia distinta. O sea, le dimos mucha bola. Esto inició en las charlas de estas que te hablo de terapia. Bueno, ahí se planteó un problema. Un chico trajo un problema. Y el problema lo revertimos en un audiovisual. Y terminó siendo tipo un videoclip para cada tema. Así que como que nutrimos y aprovechamos mucho el tiempo que estamos juntos. Que a veces es poco, a veces no alcanza. Pero siempre en pos de seguir avanzando. En pos de ser vanguardia. En pos de seguir trabajando y de hacer música. Que creo que es el nexo común entre todos. Entre los músicos y entre toda la gente que sigue hoy día a la Buenas Aires. Eso es. ¿Cuántas cosas pasaron en estos 14 años? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Que recordando un poco sus 14 años de vida de ustedes. ¿Qué comparación o qué similitudes los viven con la banda en sí? Porque la banda tiene también su vida. Sí. Es que crecimos... En paralelo. En paralelo a eso. En paralelo. Entonces todas las familias que se formaron y todo, tienen relación a eso. Ya nos conocieron. Mi esposa, por ejemplo, me conoció ya haciendo esto. Claro. Así que todo se fue amoldando. Y yo, por ejemplo, arrancamos la banda y yo estaba en la secundaria. Y era todo un malón de... Pibes que venían, compañeros. Y que hoy día, sabés que siguen viniendo muchos de ellos. Bueno, cada cual tiene su realidad distinta. Muchos con familia. Otros se dedicaron por ahí a otro tipo de actividad. Pero lo bueno es que muchos de mis compañeros de la secundaria vienen. En esa época. ¿Claro? ¿Vos en ese tiempo? Sí, sí. Siempre creyeron. Siempre creyeron. No, era el... El gracioso. No, el copado. Se llevaba bien con todo, con todo. El mejor amigo. El charlatán. El mejor compañero. No, no, no. No era ese. Ni el mejor promedio. El chamusero. No, no. El charlatán. El copado con todo. Que no tenía historia por nada. Vamos allá, vamos. Mala conducta. Se le iba a morar al colegio y se sentaba de todo. Eso. El de las muchas amonestaciones era yo. El de que mi vieja tenía que ir a firmar otra vez, señora. Y bueno, pero bien. Bueno, era medio rebelde también. Le había quemado la cabeza a un pibe, una vuelta. Cosas así de amonestaciones de a 20. Y no, pero por eso digo es... Creo que los siete somos así como con ese perfil de buena onda, de tirar para adelante. Y creo que también la gente que nos viene a ver hace tanto tiempo y nos conoce hace tanto tiempo sabe de lo que transmitimos, de la música, que la música es sincera y es como nosotros. O sea, es un fiel reflejo de cómo somos nosotros como personas, ¿viste? Que no es como superpuesto, no es trucho, no es... Es honesta. La música que hacemos creo que es eso. Es el fiel reflejo de nosotros y es honesta por sobre todas las cosas. Más allá de que guste o no guste, ¿no? Pero ese ya es otro adjetivo. Y 14 años encima, bien llevados, en esta ruta independiente en la cual no es fácil mantenerse. ¿Qué cosas disfrutan ahora, más que al comienzo, que a los inicios de la banda? Si hay cosas que se disfrutan más con el tiempo. Yo la verdad es que siento que disfruto lo mismo en otras tiendas que la primera fecha que hice. Yo tengo esa sensación cuando voy al escenario. Me gusta, yo disfruto mucho el vivo. Creo que si tengo que elegir, poner, grabar discos, todo, a mí me gusta el vivo. Y lo lindo de la Buenos Aires es que toda la fecha donde vamos está ese espíritu de qué bueno que vamos a tocar, ¿no? Que poner, tal vez en otros proyectos, no se da. En mil bandas. Perdón, Julián, de las coreografías, disfrutás más ahora. De las coreografías me encanta, claro. Le cuento a Cristian que hacen coreografías en vivo. Bailamos, intentamos hacer algo. No, sí, digamos, en vivo tenemos mucho en cuenta también la cuestión visual, ¿no? El balanceo de escenario y hasta términos teotrales usamos a la hora de plasmar el show. Por eso las coreografías sí nos salen. A veces quedamos medio... No, vamos bastante coordinados. Vamos, bien, bien. ¿No somos los Backstreet Boys? No, 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 por suerte. Es muy mejor. Y ese lujo de los Backstreet Boys nadie lo niegue. Lo tuvieron. ¡Everybody! Tenía que decir. Los Spice Girls también. Y sabés que, volviendo a lo que preguntabas, ayer escuchaba una nota que le hacían a Moyo y el chabón decía, pregolín le hacía una nota a Moyo diciéndole por qué no tocan en lugares más grandes. Y la respuesta que tuvo Moyo fue, porque nos gusta tocar y cuidar el sonido, ¿viste? Y estamos muy relacionados con eso, con cuidar el lugar. O sea, ahora se dio otras tiendas, se da el craft ahora, que también es una consecuencia del trabajo, ¿no? O sea, uno tiene exigencias, o uno va aprendiendo exigencias a nivel que pasa el tiempo. O sea, por ahí no vamos a tocar en un lugar que suene mal, o que no haya comodidades para que, suponte, una abuela vaya a vernos. O sea, como que tenemos ese tipo de cuidados, o si es apto para niños, si no es apto para niños. Ya hay cuidados. Nos gusta rockear. O sea, de hecho vamos a tocar en Moto Encuentro siempre, pero también cuando hacemos un show bien producido, nos gusta tener en cuenta este tipo de cosas y muchas más, ¿viste? Y lo que decía Moyo era que él prefiere hacer un show chico, cuidado, que se escuche bien y que no pase a ser algo falso. Pero él le decía, ¿por qué no tocan para 15.000 personas? Y la respuesta fue esa, re sincera y franca, ¿viste? Porque nos gusta tocar en lugares chicos, nos gusta sentir el olor de la gente, ¿viste? Lo que pasa ahí, ver ahí a un metro a los chicos cantando los temas. También está bueno hacer shows grandes y qué sé yo. Pero lo que decía Juli también es cierto, que disfrutamos mucho tocar en la trastienda, como disfrutamos mucho tocar en lugares chicos cuidados, que se den las condiciones de sonido y esto que les mencioné. ¿Visualizás rápido a tu gente arriba del escenario? Sí, 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 nos conocemos. Estamos todos muy atentos. Ya tienen el ojo bien entrenado. Yo me apoyo mucho en él, por ejemplo. O sea, donde él pifia... Claro, cuando yo pifio una nota, él se da vuelta y me mira seguro, porque él me dice, yo canto si vos tocás. Claro, sí, sí, sí. Y así... Es el que te marca. Y si le cambia algo, no sabés lo que se arma después. No, 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 hace un poquito tocamos... Yo lo cuento, Nelly, que tocamos un tema, viste, y no me sonaba. Y Juli lo había arrancado en otro tono, viste. Este no es el tema que querés tocar. Espera, igual fue en una radio eso. Fue en una radio también. Sí, sí, por suerte fue en una radio y empecé yo solo. Entonces me empezaron a decir, che, y si ese tema lo tocamos en otra tonalidad... Y ahí tome... Ah, ahí es verdad. Igual también somos de reaccionar rápido. Estamos como... Entrenados. Entrenados, el ensayo, nos conocemos. Si uno pifia, por ahí el público no se da cuenta, pero nosotros sí. O sea, si yo me apoyo mucho en él, en la nota fundamental del bajo, yo siento porque me apoyo en ese instrumento. Después hay pifias en vivo que suceden por, no sé, por... No sé, porque uno está exacerbado, o el pianista... Intentemos que no pase, obviamente. Mariano por ahí está tocando... Muy divertido, muy divertido. Está tocando Mariano y de repente yo miro y no está Mariano, pero está bailando con los saxofonistas. Ese tipo de cosas. Solo de Mariano y Mariano bailando. Claro, eso. En un show pasó eso. Digo, y acá viene el solo de piano. Y Mariano estaba con los saxofonistas, súper bailando. Pero eso como que... Por eso digo que es sincero, ¿viste? Porque el chabón sentía... No quería tocar el solo, quería ir a bailar con los saxofonistas. Y yo quería tocar en otra tonalidad. Claro, viste, bueno. Se liberó Julián, ¿eh? En esa anécdota. Bueno, les cuento algo. El productor me dijo, me encantan las entrevistas con la Buenos Aires Blues Band, pero no hables tanto como el otro. Es que no hablen tanto. Dale, bueno, bueno, vamos a cortar, a acotar. El brillito. Bueno, no importa. Está bien, nos callamos. Nos quedamos callados. No, no, la idea es que... Que toquemos con la voz, sí, claro. Dale.